Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les tengo un vídeo que ya tenía rato queriéndolo hacer, pero no había como que acomodado bien cómo explicarlo. En esta ocasión voy a hablar sobre cómo mezclar colores en acuarela o en otras técnicas, porque aunque aquí voy a trabajar con acuarela porque es lo que se me hizo un poquito más fácil, la verdad esto también aplica para otras técnicas que utilicen como puede ser wash o acrílico. Y bueno, no sé si les ha pasado que pues nos dicen para mezclar colores, todos sabemos que bueno azul y amarillo hacen verde, pero si a veces les ha pasado que intentan hacer esta mezcla y ustedes quieren un verde vívido y les da un verde como apagado, oscuro y es como eso no está funcionando. O la típica que es rojo y azul dan morado y cuando lo intentan les da un morado como todo feo. O sea, no un típico morado vibrante bonito que es como lo que tenemos en mente, sino un morado oscuro o al revés, tal vez quieren un morado oscuro o un verde oscuro, como un verde oliva y solo tienen un verde muy vivido y no saben cómo apagarlo, por así decirlo. Y la idea es a veces, muchas veces que se tiene que agregar, hay que no es necesario. En este vídeo vamos a ver cómo lograr esos colores vibrantes o oscuros, depende de lo que busquen. Y bueno, desde primaria yo creo, o si llevaron algún curso de dibujo seguramente les dijeron cuáles eran colores, cuáles eran los colores primarios y nos dicen los colores primarios son aquellos que no surgen aparte de ningún otro color y son el amarillo, el rojo y el azul. Y luego vemos los colores secundarios que son aquellos que surgen a partir de la combinación de los colores primarios y son el verde, el morado y el naranja. Y bueno, hasta aquí todo bien. Y bueno, generalmente nos dicen que los colores verdes, azules, morados son catalogados como colores fríos y los amarillos, naranjas y rojos los identifican como colores cálidos. Pero luego si tenemos el color que está enfrente de por ejemplo naranja en el círculo cromático sería un azul. Estos colores contrarios al ponerse frente a frente, la verdad es que destacan mucho, se ven muy bonitos, pero si los combinamos hacen esta como tierra. Por así decirlo, se cancela el uno al otro y dan un color apagado, muy apagado, como que se ve como café, como gris, como le llaman en inglés muddy colors. Pero, ¿qué tal si les dijera que no hay, por ejemplo, un color absoluto? No hay un amarillo absoluto, un rojo absoluto. Todos esos colores tienen como una dualidad, es decir, tienen un poquito de otro pigmento, como una tendencia a querer ir hacia otro color, por así decirlo. Por ejemplo, hay amarillos, entonces se han visto que son amarillos como muy vívidos, que los vemos y decimos, ah, hasta se ve como un verde, y como que quiere tender a ese verde. O por el contrario, en los girasoles, por ejemplo, hay amarillos que son mucho más cálidos, que se ven más naranjita. Eso, hay como una, como si ese amarillo quisiera ser un naranja. Vamos a verlo de esta manera. Así pasa la mayoría de los colores que tenemos en nuestras pinturas. Es una forma o tendencia o comportamiento natural de estos pigmentos. Y como pueden ver aquí, en este caso estoy combinando colores un poco más fríos de un lado y colores más cálidos del otro lado, y podemos ver los diferentes colores que nos dan. Suelen darnos un poquito de color más vívido los colores fríos y un poco unos colores más atenuados o más oscuros, el combinar colores cálidos. Entonces, ¿cómo le hago yo si lo que quiero son colores vívidos? Bueno, tenemos que preguntarnos si nuestro color en cuestión tiene uno u otro color. Ahí va. En el caso del amarillo, tenemos que ver nuestro color amarillo y pensar ¿Este amarillo tiene más azul o tiene más rojo? Si nuestro amarillo tiene más azul, es decir, va a querer hacer un verde. Contrario a que si nuestro amarillo tuviera rojo, va a querer hacer un naranja. No sé si me explico. Créeme, esto tiene sentido. Entonces, si nuestro amarillo tiene más azul y quiere hacer un verde, necesitamos ponerlo con un azul que también quiera hacer un verde. Es decir, con un azul que tenga amarillo en su combinación en lugar de rojo. Porque, por el contrario, si ponemos un amarillo que quiere hacer naranja con un azul que quiere hacer verde, lo que va a pasar es que nuestro amarillo, como quiere hacer naranja, tiene un poquito de rojo. Entonces, al combinarse con el azul, se va a cancelar y nos va a dar un verde mucho más apagado. Y, entonces, pasa lo mismo. Si queremos, en el caso del naranja, un naranja vívido bonito, necesitamos un amarillo que tenga rojo en su color. Es decir, que quiera hacer un naranja. Y necesitamos también un rojo que tenga algo de amarillo. Que los dos quieran como que combinarse y hacer un naranja bonito. Porque si elegimos un rojo que quiera hacer morado, es decir, que tiene azul, nos va a cancelar los colores y nos va a dar un naranja todo apagado, todo feo. Bueno, no feo, pero no es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando un naranja vívido. En el caso de los morados, tenemos que preguntarnos si nuestro azul tiene más amarillo o tiene rojo. Necesitamos un azul que tenga rojo para que quiera hacer morado. Y un rojo, si nuestro rojo tiene más amarillo, recordemos eso si quisiera hacer naranja, o si nuestro rojo tiene más azul. Si nuestro rojo tiene más azul, ya le hicimos porque también quiere hacer morado. Y nos va a dar un morado bastante bonito. Y por el contrario, nuestro rojo quería hacer naranja y tiene amarillo. Nos lo va a cancelar y nos va a quedar este color así como morado todo oscuro. Muy bonito para las sombras, pero no si lo que queremos es un morado vívido y llamativo. Espero que esto de los colores no haya estado muy revuelto. En el lado izquierdo pueden ver los colores que sí quieren ser esos colores. Como su true origin, su true self. Y en el lado derecho colores que no querían ser esos colores. Están un poquito frustrados. Pero ahí están. Y ya he visto este punto y espero no haberlos confundido demasiado. Luego nos quedamos pensando, ¿y cómo hago el café? Pues combinando los tres colores. Como podemos ver, al final un color neutraliza a otro. Y necesitamos, y es lo que nos da la neutralización de estos colores. Nos da un color como mucho más apagado, mucho más cerroso, por así llamarlo. Y es lo que nos va a dar los cafés. Combinar los tres colores. Aquí yo les voy a mostrar un chart que hice. En el cual pueden ver, yo combiné tres colores fríos. Un amarillo frío, azul frío y rojo frío. Y me dio este tono de café. También hice lo mismo con los primarios, pero en tonos más cálidos. Y luego fui jugando con las combinaciones. Elegí mantener el rojo, por ejemplo, el rojo cálido y el azul cálido. Pero meter un amarillo frío. Y ese fue el color que obtuve. Y en el caso también de un rojo frío, azul frío y un amarillo cálido. Y pues así nos vamos jugando con las combinaciones para darle dos diferentes tonos de cafés. Y ya. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que les sea útil. Si tienen algún comentario, no olviden dejármelo aquí abajito. Cualquier cosa o sugerencias para los próximos videos, etc. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Y bueno, creo que tengo que anunciar el ganador del sorteo de los 2.000 suscriptores. Ahora sí ya somos 2.000. Muchísimas, muchísimas gracias en serio por estar aquí. Por tomarse el tiempo de los videos. Por tomarse el tiempo de comentar. Muchísimas gracias a todas las personas que me felicitaron. Y en serio, significa bastante para mí. Me alegra el día, créanlo. Aunque no. Bueno, o sea, algo tan chiquito que podría parecerle a alguien como... Ay, solo dije un comentario. Significa mucho. Y me emociona mucho leer sus comentarios. Así que, muchísimas gracias. Y bueno, el ganador. Hice la lista de las personas que me habían comentado que querían participar. Y lo hice en random. Hice la lista y selecciono el ganador al azar. Bueno, dejé que la aplicación seleccione al azar. Y el ganador es... Y la ganadora es Miriam Soriano. Bueno, creo que... Miriam Soriano. Así que, muchas felicidades Miriam. Coméntame aquí abajito. Sí, sí, pues, coméntame aquí abajito. O pásame tu Instagram. O háblame por Instagram o por cualquier red. Para que me puedas pasar la imagen o el dibujo. Si es de tu mascota o lo que quieres que dibuje para la comisión. Entonces, pues, muchísimas felicidades. Y muchas gracias a las personas que participaron. Esperemos en un futuro estar realizando más giveaway. Con algún otro... Tal vez con algún producto o algo que les pueda mandar. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en Instagram o en Facebook. Les dejo por aquí mis redes. Y aquí abajito en la cajita de los comentarios por si quieren seguirme. Muchas gracias y que estén súper, súper bien. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Gracias.